Por loito, si se lo dejo Sokornal y Jalrinachi ¿Otro Cardi loco? ¿Qué weá pasa? ¿Pero yo gordo? Ah, un garra boludo Jagdryl le fripó No, 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 no A ver, carra, y hago algo con mala gente y no se muero como un pecho, bro Ah, se quedó parada, es una mocha de correcetas A ver, le queda nada más Ah, mi cara contra los spoilers, bro Otra vez le gano mi jara, boludo Nada, no tiene caro general, boludo No puede ser tan malo, boludo ¿Le gano? ¿Le seguía cambiando la armadura todo el tiempo? Sí, estaba haciendo la misma, boludo Pero qué chaval, un payaso, ¿no? El otro le va a poner el más y la daga nomás Fue ¿Qué onda? ¿Se cambian de arma para que le culte el skill del otro? No, porque tienen skill de más y skill de daga Eh, Christian, ¿estás peleando? Prestame a ver, le saquen así, hago unas más, boludo Bueno Yo me lobo, yo estoy acá en el yo La sonrisa de la tienda ¿No tenéis live for toco? Sí, sí, tengo ¿Me puedo usar el de Olimpiada y ponerme el LED? Sí, 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 por favor ¿Y si también? Sí, te da todo Uy, yo te doy Vale, síguelo nomás, síguelo, síguelo ¿En dónde estás, Rekord? En Dio No le entró el Fiat No, no le entró Mañana voy a llegar como para hacer test ahí eso A las coches Una bala básica, ¿cabó el Discord? No, no, estamos todos juntos Ah, muy bien, entramos Ah, tocó, nada, con la... Dale, nooo ¿Tú lo tiraste? No, 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 sí Sí, ya te lo mandé, pero está rojo Ya duro, esto culiao No está la buena Ah, qué onda, loco Dale, le alcancé a su chico Uy, le entró, le entró Eso, bien, bien Tiene que estar sin manadía ese concho de su madre No creo que le quede mucho Ah, y no tiene nuque, boludo Buah, charquito Es un chupadita, es un chupadita para gelerte cuando puede ver A ver Oh, no le tiene que quedarme mucho más Uy, ese critico es el ultimo, es la vida Ya le tocó Escóndete nomás, guachín Salió el protection, buenísimo, es muy fuerte Escóndete nomás Donaste, donaste, donaste ¡Buenos bochitos! Oh, buen seduario, eh Tuve buena tu